Y un archivo con más de 5.400 bocetos musicales del compositor italiano Giuseppe Verdi vio la luz hoy con la apertura de un misterioso baúl guardado desde finales del siglo XIX en la residencia del artista. El archivo contiene una sucesión de manuscritos, páginas de esbozos y borradores musicales divididos en 17 carpetas que abarcan desde Luisa Miller hasta las cuatro piezas sacras a la que se suma una carpeta blanca con algunos bocetos del ballet que Verdi escribió para el estreno en París de Otelo. Según refieren varios medios de prensa se supone que el baúl guarda obras ya conocidas pero de un valor incalculable ya que aporta detalles del proceso creativo del compositor italiano. El acceso a esos fondos abre grandes expectativas para los investigadores.